¿Qué es la señora Alcocer? Pero ella no representa el Estado colombiano, ella no tiene funciones públicas. ¿Qué estuvo haciendo en las honras fúnebres de su majestad la rey Isabel? Pues no lo sabemos. Y ahora se dice que va para un acto muy especial en el Japón. ¿Y qué más va a hacer la señora Verónica? Lo cierto es que la jurisprudencia, doctor Fernando, y los conceptos que ha emitido Función Pública al respecto sobre la pregunta de qué funciones tiene la primera dama son absolutamente claros. La jurisprudencia y los conceptos de la función pública, que son, digamos, la consulta que uno puede hacer para poder enterarse de realmente cuál es la calidad jurídica que tiene la primera dama. Ha dicho la función pública, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y es una exposición sobre las sentencias, la primera dama como gestora social no desempeña un cargo público ni tiene calidad de servidor público. Por ende, podrá realizar solamente las atribuciones públicas que la ley específicamente le confiera, en virtud de lo expuesto al artículo 210 de la Carta Política, es decir, las actividades que normalmente le corresponden como cónyuge del presidente de la República, alcalde o gobernador, porque estamos hablando de la primera dama. Por ejemplo, colaborar con el desempeño de tareas protocolarias o tener iniciativa en materia de asistencia social o en labores de beneficencia pública. El papel que cumple la primera dama es meramente particular frente a la administración pública. Con ello, no está facultada para realizar algún tipo de contratación, supervisión o manejo de personal, ya que, como se dispuso en la jurisprudencia citada, en su calidad de cónyuge de alcalde municipio, podrá acompañarlo en el desempeño de tareas protocolarias. Podrá acompañarlo en el desempeño o tener iniciativas en materia de asistencia social, labores de beneficencia pública o actividades análogas. Lo que significa, doctor Fernando, que si la primera dama acompaña al señor presidente para imponer una condecoración, es válido. Ella puede porque está acompañando al presidente o acompañarlo a los funerales de Estado. Lo puede hacer perfectamente porque acompaña a su esposo, lo que no puede decir en compañía del canciller, que es canciller, no su esposo. Y ella, no sé, tomar tareas, atribuciones de funcionario público que no tiene, como por ejemplo lo hizo ya para imponer condecoraciones a ex embajadores en otro país. No lo puede hacer. Esa es una función pública de manera que no hay nada que hacer. Lo hemos dicho tantas veces. La señora Alcocer se está tomando atribuciones que no tiene. Pero no les importa. A pesar de los conceptos y demás, ellos insisten en que así se puede hacer. Hay que hubiera sido un gobierno de derecha o un gobierno, como llaman ellos, de centro. A ver qué hubieran dicho. Hubieran incendiado a Colombia por cuenta de eso. Bueno, entonces la señora Alcocer sigue de tour internacional por la visita que va a hacer al Japón. Ah, sí, claro. A las ondas funerarias de Shinzo Abe. Costosita, ¿no? Costosita la misión. ¿No tenemos un embajador allá? Esperamos que nos cuenten cuánto va a costar esto. Y para, pues, cuánto cuesta mandar un avión hasta el Japón. Tener a esta señora, tiene buen gusto, va a los mejores hoteles, va con una delegación. Esa delegación también se aloja en los hoteles, que fue lo que pasó en Londres. Sobre eso no se ha sabido nada, ¿no? ¿Cuánto nos costó la gracia de Londres? No se ha sabido. No, no, no. Nadie lo ha revelado. Y vuelvo y le repito, nosotros ya hicimos consulta esperando que nos contesten desde Presidencia, los austeros, cuánto costó el viaje. Porque no creo que ella se fuera en un avión privado. Igual, puede pasar, ¿no? Puede pasar, que nos digan que todo fue en avión privado y, en avión privado, perdón, en un avión, una aerolínea normal, pública, donde viajó con otros pasajeros más. Seguramente. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Y a quiénes llevó? Porque yo supongo que ella tiene una comitiva, ¿no? No va sola. Pues por lo menos el video que le graban y la asistencia que le dan, da la absoluta impresión de que lleva una comitiva que la acompaña a todos sus eventos. Muy bien. Eso es lo que tenemos, pues, la señora Verónica Alcocer. No sabe que no la eligieron a ella presidente de la República. No sabe que ella no es funcionaria del Estado, sino que ella es la esposa del primer mandatario. Pues puede ser la esposa de un ministro, puede ser la esposa de alguien. Las esposas tienen un papel significativo que les pueden otorgar para el cumplimiento de misiones, de misiones muy importantes y muy significativas, pero en el campo social, en el campo humanitario, tendiéndole la mano a la gente, bueno, en fin, pero no representando al Estado colombiano. Verónica Alcocer ya estuvo en Londres como jefe de Estado, porque en últimas era eso, acompañada del señor Álvaro Leiva, en los funerales de la reina Isabel, y ahora se fue al homenaje a Enzo Abe. ¿Se fue o se va? ¿Al Japón? Hágame el favor. Entonces averigüemos si eso se hace en avión del Estado colombiano. Yo entiendo que a Londres fue en avión oficial, no fue en una compañía aérea cualquiera. Es lo que yo entiendo, Demar. Y es lo que esperamos nos confirmenos, como corresponde, doctor Fernando, le damos la consulta a la presidencia para que nos confirme cuál es la calidad en la que ella está viajando, qué actos ha ejecutado, porque sí hay que preguntarlo, ¿a razón de qué ella puede imponer una condecoración? ¿A razón de qué? No puede, lo puede hacer el canciller, ella no lo puede hacer. ¿Y a título de qué se va a una reunión de jefes de Estado? Como fue la que se cumplió con el homenaje que se le rindió a la reina Isabel en Londres. En fin, son cosas que vale la pena averiguar y que el presidente Petro tiene que aprender, porque hay cosas que no sabe el presidente Petro, pues es bueno que se las enseñe.